Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos Amplificadores Montana Pero aquí tenemos un testimonio más De un cliente que se llevó un Montana 3800 Como este que puedes ver aquí que estamos armando Porque muchos preguntan, ¿verdad? Que si los armamos Sí, sí lo estamos armando aquí Aquí pueden ver que es el Montana 3800 Mira, grábale ahí mi padrino hermoso ¡Abajo, hijo! Es tonto, ¿eh? Está tonto, mi amigo Y estamos armando aquí las tarjetas Miren, ahí estoy cortando algunos alambres de los componentes Y bueno, ahí vamos, ahí vamos armando Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Preséntate, amigo What's your name? Mi nombre es Esteban Suárez Mira, este, me lo recomendaron aquí a Cristian Y la verdad quedé convencido Porque le traje un Yorvil de plano quemado Y pues no, 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 nada que ver Me ofreció un producto muy buenísimo Para mí muy buenísimo Y se los recomiendo, la verdad Es un Montana 3800 que me llevé Y del uno, ¿eh? Limpiecito el bajo sale Y la verdad Muy buen aparato, ¿eh? Y me quedé convencido Nada de que va este Ni nada, no, no tiene nada que ver El Yorvil, pues es muy delicado Por lo mismo, ¿no? Que ya no hay refacciones Estoy, este, batallando por eso Tenía dos Yorvil Pero ya de plano me des O sea, me decepcioné Y me voy sobre de esto ¿Por qué? Porque Cristian tiene refacciones Que lo puede reparar Que tiene solución Así es de que Se los recomiendo, amigos La verdad Un Montana Lo mejor que pueden obtener En su audio Pues bueno, amigos Ahí están Son palabras de nuestro cliente Y, por ejemplo Tú traes este Yorvil Que es el AP6040 Ya no digamos que es un amplificador chiquito ¿Verdad? Ya es un amplificador de potencias Así es Y si lo comparamos Por ejemplo, este Que yo como siempre les he dicho No hay malas marcas Lo que pasa es que Sí hay diferencias y calidades Entre diferentes productos, ¿no? Yorvil No estamos discutiendo Que tenga mala calidad Es un excelente aparato Digo Casi trae 30 años de trabajo Estos amplificadores Pero, por ejemplo En el tamaño En el peso Y la potencia Que estamos desarrollando Este Yorvil 6040 ¿Tú cómo sentiste Este contra el 3800 Que es el Montana? Ah, no Sí hubo mucha diferencia La verdad Mucha, mucha diferencia Sí, cierto Como dices, ¿no? Este Tiene salida el Yorvil Pero no nada que ver O sea, ya lo comprobé Y ustedes van a comprobar Algún día Si tienen la oportunidad De tener un Montana 3800 Se van a convencer mejor Yo ya me convencí No creía en eso Por la marca La fama No sé X, ¿no? Pero la verdad Ya me convencí Estoy convencido Pues ahí está, amigo Pues muchas, muchas gracias Dices que ahora Andas moviendo este Para otro Montana, ¿verdad? Sí De plano, sí, ¿eh? Convencido Porque ¿Por qué? Una Son buenísimos los Yorvil Yo no digo que no Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? Que ya no hay refacciones Se me fue difícil Encontrar para el otro Ahí lo tengo parado No lo voy a reparar ¿Por qué? Porque no encuentro la placa Entonces, este, pues Si aquí Me ofreció el compañero Este, Cristian El amiguito Y pues la verdad Convencido Ya lo trabajé Lo compré Ya lo trabajé Y mire, convencido Pues ahí está, amigos Les digo Ahí hay un testimonio más De un cliente feliz Les digo Vuelvo a lo mismo No es que estas marcas Pues sean malas O sea, obviamente Yorvil tiene su historia Es un aparato excelente Pues lleva 30 años Soltando chingazos Pero obviamente Pues si comparamos El peso de este El tamaño de este Contra un Montana Pues sí Sí le saca mucha Mucha galleta Y no es que lo diga yo ¿Verdad? Entonces ya hay varios clientes Ahí que nos dijeron De hecho tenemos un cliente Que se llevó Un mil ochocientos Y por ahí ya también El Archie subió video Que te lo voy a dejar por acá Creo que es un anterior a este Y también muy feliz Porque a este le metió Unos turbos Y lo levantó Y digamos que este es El mil ochocientos Está el Montana Tres ochocientos El tres mil Y el mil ochocientos Está dos escalones abajo Y aún así Pues este Se comporta muy bien Con graves también Y bueno amiguitos Pues muchísimas gracias amigo Por confiar en nosotros No, gracias a ti Por recomendarme Ese gran aparato La verdad Y no se les olvide Montana Es lo mejor Que puede existir Ahorita Muchas gracias amigo El nombre de tu sonido Por favor Contactos Por si te quieren Contratar ¿Qué pasa? Tengo un audio Ahí en Cocotitlán Por si gustan Y pues este Voy a subir un video Para que lo vean Audio Suárez Entonces Aquí ahorita Me vas a dejar tu número Y voy a dejar aquí Tu número de Whatsapp Para que se me van a contactar contigo Y cualquier Cosa que necesiten De audio Pues ya sabemos Que traes Poder ¿No? Pues bueno amigos Nos estamos viendo En otro video Y suscríbanse Denle like Ya saben Vean todos los comerciales ¿Vale? Y ahorita te pago tu dinero Por lo que Dijiste Por lo que habíamos quedado ¿No? Sí Gracias Gracias Gracias